Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con un cordial saludo de sus amigos Miguel Ángel Ortiz y Leo Díaz, seguimos transmitiendo en nuestro canal Renacimiento 4T los comentarios sobre las participaciones de reporteras, reporteros, periodistas y comentaristas asistentes a las conferencias de prensa de la Presidencia de la República. Seguimos transmitiendo desde México, cuna del segundo renacimiento de la humanidad. Este es nuestro video consecutivo número 36 de la serie ¿Quiénes cuestionaron al presidente? Y el número 11 de 14, correspondiente a la tercera conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo en Palacio Nacional el 5 de diciembre de 2018. Hoy no hay comentario. Pasamos directamente para gozar de esta magnífica interpretación de nuestra melodía diaria, el huapango, del maestro José Pablo Moncayo, en este caso enriquecido con imágenes del ballet folclórico de México. El marco musical es de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y vamos allá. La Filarmónica de la Ciudad de México La Filarmónica de la Ciudad de México La Filarmónica de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 he notado al observar las conferencias de prensa del licenciado López Obrador y las intervenciones de los comunicadores. Creo que no queda bien en claro lo que debe ser una verdadera rueda de prensa, donde desde mi punto de vista muy personal, el gobierno debe informar a los ciudadanos por medio de los comunicadores lo que está haciendo y en algunos casos lo que hará en el futuro. Sin embargo, en el caso de las conferencias de prensa del licenciado López Obrador, he notado o hemos notado que son utilizadas para otros fines y con esto no quiero decir que no sean válidos. Sencillamente son un indicativo, por un lado de nuestra falta de cultura y de educación al respecto de las conferencias de prensa y por otro lado que algunas oficinas de gobierno están fallando, puesto que una conferencia de prensa creo no es la instancia adecuada para hacer señalamientos, para hacer peticiones, presentar quejas o dar indicaciones, como es el caso de la participación de Rodolfo Macías Cabrera, corresponsal de San Antonio Newspaper, a quien veremos a continuación. Bien, buenos días. Rodolfo Macías Cabrera, representante del periódico San Antonio Newspaper. Primero, mi respeto, mi felicitación y mi admiración para usted como presidente. Tengo tres preguntas, especialmente por los indígenas. Yo le pido, señor presidente, que no vaya usted a invitar a Rigoberta Menchú, porque su fundación ha cometido muchas violaciones en materia de salud aquí en México con las indígenas mexicanas, como lo acredita y lo demostró el médico Óscar Alberto Medellín de Puebla y que Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Salud hicieron caso omiso en su administración. También le pido que en este momento actúe, porque desde el primero de diciembre una indígena, Graciela Cruz Posadas de Capuluaca, en Tetela de Ocampo, le solicitó a usted, señor presidente, su inmediata intervención, porque quien fue candidato a la presidencia municipal de Tetela por Morena, Micael Sosa, cometió el fraude para despojarla a esta indígena campesina. Está ella llorando, así como ayer mencionó la señora que se pasó para decirle que tenía diez días en el piso sin comer. Así está Graciela allá con su hija Jennifer, que no tienen recursos porque se desol en represalias, le quitó el apoyo, no obstante que a Nancy de la Sierra se le ganó un amparo por la misma razón en su administración. Entonces, yo le recomiendo que apoyen verdaderamente a los indígenas y que tome atención de esta petición ciudadana. Hablando de petición de atención ciudadana, quiero decirle que ponga un orden en su oficina. Yo entregué varias peticiones y su representante no se quiso hacer responsable, nadie en su oficina, de acusar de recibido porque no tienen sello y nadie quiso poner su nombre en el documento. Con Peña Nieto yo me ofrecí como voluntario para que la Oficina de Atención Ciudadana sepa usted que hay miles de peticiones. Hay muchos voluntarios que quisieran colaborar en su oficina de atención ciudadana, tome en cuenta eso. Finalmente, señor presidente, yo le recomiendo que la consulta que va usted a hacer próximamente con el INE incluya que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el pueblo, porque hoy la mayoría, como se los dije el 2 de enero del 2015, la corrupción de Moreno Valle y los ministros de la Suprema Corte, la mayoría por corrupción. El pueblo tiene que elegir a sus jueces, señor presidente. Y si va a ser la cuarta transformación, yo le pregunto si usted incluiría este punto en la consulta ciudadana. Muchas gracias. Muy bien. Estos son nuestros comentarios de la participación del señor Rodolfo Macías Cabrera, corresponsal de San Antonio Newspaper, en la tercera conferencia de prensas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del día 5 de diciembre del 2018. La presentación del señor Cabrera es adecuada, pues aún cuando es ropa de trabajo, no es un traje formal, creo por la obligación que tiene de portar un chaleco que lo identifique como miembro de la prensa, pero tuvo dos gentilezas muy notorias. Uno, en su vestuario utilizó corbata y dos, respecto a su comportamiento, tuvo a bien dirigirse al presidente de la república, estando de pie, saludándolo y con el respeto que se debe. Su comunicación oral fue buena, se escucharon perfectamente todas y cada una de sus palabras y coincidió con su comunicación corporal, donde afirmaba los dichos. Respecto a las preguntas, más que cuestionamientos, en lo personal me parecieron indicaciones o solicitudes, lo que no me parece adecuado en una conferencia de prensa, donde en la esencia las autoridades, se encargan de comunicar precisamente a periodistas, reporteros, etcétera, sobre sus actividades a desarrollar. Y si los reporteros eventualmente informan, en este caso a la presidencia de la república, algo está mal, y algo está mal en la dirección o en la oficina de atención ciudadana y de comunicación social. Por lo anterior, en nuestra escala de 0 a 100 puntos, al señor Rodolfo Macías, lo ubicamos con la calificación de 85 puntos. Hasta el siguiente video. Les invitamos nuevamente a que se conviertan en patrocinadores de nuestro canal, de Renacimiento 4T, depositando cualquier cantidad en la tarjeta saldazo OXO Banamex, número 4766-8412-5888-0692. Los recursos serán utilizados para financiar investigaciones que nos permitan elaborar mejores videos. Y además, en contraprestación a los suscriptores que así lo soliciten, les enviaremos sin ningún costo el listado de libros escritos por su servidor, y de este listado, los libros que sean de su elección, en formato PDF para su lectura. Esperamos contar con su apoyo. Leo Díaz y Miguel Ángel Ortiz, agradecemos su visita a nuestro canal, como también sus recomendaciones, sugerencias y solicitudes de libros, en nuestro correo, dialogos.asperger.gmail.com, en nuestro WhatsApp, en el teléfono 5529444066, en el espacio para comentarios de nuestro propio canal, y sobre todo, sus apoyos en depósitos en la cuenta saldazo OXO Banamex, número 4766-8412-5888-0692. Reiterando nuestra solicitud, de que si este video les pareció interesante, nos otorguen un me gusta, lo compartan en sus redes sociales, recomienden nuestro canal, pero sobre todo, la solicitud, para que procuren tener excelentes reuniones familiares, buenas jornadas de trabajo, y perfectos momentos de descanso. Hasta el siguiente video.